Recordemos que también la OCDE nos hizo una evaluación que nos sirve de manera muy importante para tener muy bien enfocados cuáles son los espacios en los que debemos apostarle a la inversión. La evaluación que la Secretaría de Gobernación determinó en los cuadrantes, en algunas zonas urbanas de descomposición social y es precisamente a donde va dirigido el esfuerzo de recuperar espacios y también generar infraestructura que facilite el traslado, la transportación de la población. Si en época de sequía, con menos salud y con menos educación y con menos empleo habíamos logrado elevar los índices de recuperación de la sociedad en condición de pobreza, pues era ilógico que lloviendo con más educación, con más salud, más infraestructura y más empleo tuviéramos menor crecimiento. Yo no quiero adelantarme a lo que el Secretario de Desarrollo Social ha venido planteando con las instituciones y estas yo espero que acrediten en estos días la realidad que está viviendo el Estado.